Dos terceras partes de la población colombiana han tenido o han estado expuestas a una enfermedad tropical como malaria, dengue o lesmaniasis. La razón conocida por todos es que el territorio colombiano tiene una ubicación geográfica que genera las condiciones idóneas para la proliferación de los mosquitos vectores que transmiten estas enfermedades. Por eso la apuesta del país es al desarrollo de vacunas para combatirlas. Antioquia está entre los departamentos donde existen más pacientes con enfermedades tropicales como la malaria. Sin embargo, este es un mal que afecta a todo el país. Agrupándolas a todas, podríamos estar hablando de unas dos terceras partes de la población comprometidas en alguna de estas enfermedades. La estrategia para atacar el contagio de enfermedades tropicales debió cambiar. En unos años se mostró que el control de mosquitos fracasó. En este momento pensamos que la mejor estrategia es el diseño de vacunas. Y como lo que se hereda no se hurta, el hijo del científico Manuel Elquimpata Arroyo continuó con la investigación de los cinco tipos de malaria que existen en el mundo. Nosotros tenemos primordialmente dos, falciparum y vivax. Más o menos el 80% de los casos en nuestro país son por vivax, que es la forma leve. Estos avances son los que se discuten en el primer Congreso Internacional de Medicina en Enfermedades Tropicales y sus vacunas que tienen lugar en Medellín. Muchas gracias.